El aplauso para los protagonistas del importante compromiso deportivo El aplauso para los protagonistas del importante compromiso deportivo El aplauso para los protagonistas del importante compromiso deportivo El aplauso para los protagonistas del importante compromiso deportivo El aplauso para los protagonistas del importante compromiso deportivo ¡Cuarto! ¡Cuarto! ¡No lo mató! ¡Cuarto! 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 Con Chagua no nos dejó ser nuestro fútbol en el segundo tiempo y obviamente en mérito de ellos. Lo que yo rescato también del equipo nuestro es su fortaleza anímica y lo mucho que corrieron, especialmente en la fase defensiva. ¿Qué va a ser desde mi punto de vista también un plus de este equipo? A este equipo le va a costar que le hagan goles, le va a costar que le ganen porque va a haber un espíritu sumamente fuerte en ese sentido y creo que una de las grandes fortalezas de Deportes Santo Club va a ser la fase defensiva. Nos vamos muy contentos, pero no conformes porque también sabemos que tenemos que trabajar mucho. Esto recién empieza y qué mejor manera que empezar con tres puntos ganándole al clásico. Un clásico que en los últimos minutos se vio bastante apretado para Santa Cruz. Es que ningún clásico va a ser fácil ni en el principio ni en los últimos minutos, así que se vivió como tal y entonces lo supimos sacar adelante como equipo que somos y los tres puntos se quedan para Santa Cruz. Sí, nos vamos contentos. Estábamos ansiosos durante toda esta semana. La semana que pasó nos debería haber tocado, pero por distintas circunstancias no se nos dio y ahora guardamos la ansia y lo demostramos todo en la cancha que estamos capaces para algo grande. En línea general de Deportes Santa Cruz se vio mucho mejor que Colchagua, pero al último terminamos con un hombre más, pero un poquito apretado, ¿no? Sí, el primer tiempo, los primeros 15 minutos nos costó acomodarnos en el terreno de juego. Estábamos con la ansia de querer hacer las cosas bien, de que las cosas no resultaran y sí, después el segundo tiempo, el primer tiempo nos sale el gol y después el segundo expulsan uno de ellos, pero ellos se van con toda arriba y lo único que hagan era aguantar. En lo personal, ¿cómo te sentiste dentro del campo? Sí, cómodo, bien, cómodo con el grupo. Hay una unión bastante buena en el grupo. Cuando uno se equivoca, los compañeros en vez de ir a los bajos los apoyan, suena el ánimo y eso es bueno en un grupo. Sí, creo que es un triunfo importante, tú lo dijiste, empezar el campeonato ganando, más el clásico, los clásicos independientes de la edición son para ganarlo y contento por el triunfo, por mis compañeros, por la entrega, sabiendo que el equipo de ellos igual no jugó en un juego que ya estaba manejado, que ya el cuerpo técnico nos dio mucha información, que era el pelotazo al área. Ellos eran la única opción que tenían, agarrar de los centrales y lanzarla al área. Seguimos a manejarlo, la parte defensiva estuvo muy bien, aplicada en todo momento. Aprovechamos los momentos claves, cada vez que pusimos la pelota al piso pudimos jugar, ellos se desesperaron en ese sentido, por ahí la expulsión de ellos igual. Pero ahí hay un tema que hay que mejorar, creo que tenemos que tener más madurez en ese sentido de manejar los partidos, de poner la pelota al piso y sabiendo que el rival está desesperado buscando un empate, tenemos que tener la tranquilidad de manejar el partido. Creo que la ansiedad al principio nos pasó un poquito la cuenta, los primeros 15 minutos estábamos muy acelerados, tampoco la cancha estaba muy buena, así que creo que después de eso nos tranquilizamos, empezamos a tener la pelota. Como te decía antes, tenemos jugadores al medio muy buenos, llegó Isa y Tomás y que nos aclara mucho más la película, así que seguir en la misma, venimos todos trabajando con el mismo objetivo. Nos hemos sacado la cresta esta semana, así que esperamos seguir de la misma manera, bueno empezar con el pie derecho este año, así que esperemos que estos cuatro meses que nos quedan, le demos con todo, con la misma motivación que estamos ahora y con la misma humildad.